Oh, pero mami, ya tienes mamá, ya te imagino, ni que na' eres, Esa uti ya miso tuangohu, papa wa kankiso wangila fighters, Aleminu unumainu gubos kapele, soguirigo bedu, Oti alasabam, unurujo finu amiru without satanica and, Chop, chop, Siri, eh? It's Siri K on the beat. Kati bendige una eri, mami, Ati enudugige una geni, Esa gijon. Kati bendige una eri, mami, Ati enudugige una geni, Kati bendige unimora, tuto, Yaka maso ginge una geni, Siti vino giga manya fi. Kati bendige unimora, tuto, Ati enudugige una geni, Sama nena neni, mokwango, Pero, Ati enudugige una geni, 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 Yani doge chalo na nyarda Emono nyarnya wa ora Kaki pango gualo kibuto embe lena Yani doge chalo na nyarda Nana kabresi Kaki ngelo se alto kichiedo embe lena Yani doge chalo na nyarda Kaki ngelo se alto kichiedo embe lena Yani doge chalo na nyarda Kaka peji pejote duoko Pero Yani doge chalo na nyarda Kasku dhe rap subanisi Kaka peji pejote duoko Pero Yani doge chalo na nyarda Kaki ngelo se alto kichiedo embe lena Yani doge chalo na nyarda Kata meni jakino ye Kaki ngelo se alto kichiedo embe lena Yani doge chalo na nyarda Kaki ngelo se alto kichiedo embe lena Yani doge chalo na nyarda Kati ngelo se alto kichiedo embe lena 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 Yami ni chali ya waka vimanyo engomana Yaka merisi veroni limbo Egele batera wudasumi Samimulo tika kwa buzo auto berana Yaka merisi ngeyo na eri Misigre blila wendo kanyo Samimulo agoga kwa nendo auto mitina Yaka merisi ngeyo ni chunya Katibendi ngeyo na eri Mami Api yodungi ngeyo ni chunya Sichimuko otu jithave kwa chuanyo e Katibendi ngeyo ni mora Nyaga juhi ngeyo ni ruma Mami ni riku duor manajwa mwa limbo Katibendi ngeyo ni mora Mami ngeyo ni ruma Mami ngeyo ni ngeyo ni Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!